Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición, Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición. Y en el miércoles de salud, en la sección Buena Vida, presentamos un tema para hombres muy valientes, el autoexamen, que puede marcar la diferencia entre padecer o no un cáncer. No se lo pierda mañana en la edición impresa de Prensa Libre. Y queremos compartir algo con usted porque Cuarta edición realiza un lanzamiento preliminar del nuevo contenido para el próximo año, el 2018. Uno de estos contenidos será la tercera telenovela taiwanesa. Secretos del diario. Se titula la nueva telenovela que pronto Cuarta edición transmitirá. La trama cuenta la historia de Jenny Shen y de su esposo Vincent Lee y un matrimonio de siete años. La llegada de esta novela a la pantalla chica guatemalteca se hará durante 26 episodios. Bueno, esta telenovela secretos del diario creo yo que va en la línea que tenemos en Cuarta edición de presentar, pues hacer presentaciones de calidad, que son precisamente por ser de otras latitudes, llevan algún tipo de mensaje un poco nuevo, aunque al final los temas de las telenovelas son muy parecidos, ¿verdad? Y además que están técnicamente muy bien hechos y que tienen actores que obviamente no los conocemos, que la traducción que tienen es perfecta y que creo yo que están dirigidos a un público que le va a gustar y lo que mira todo lo que es los problemas cotidianos que se pueden vivir. Es decir, es un drama, yo le diría, son dramas modernos. Y eso es una forma con esa telenovela para saber, bueno, cómo es Taiwán, también es un ángulo, una cabeza, también vale la pena de que, bueno, ese movimiento, ese telenovela, pero para los champines que sepan cómo es Taiwán, así es la idea que estamos aprendiendo, ese telenovela. Este es un enlace de la Embajada de China-Taiwán, Secretos del Diario es mucho más que una historia de amor y nos cuenta la realidad de la vida. ¿Por qué no fui yo quien te conoció primero? Visitaremos el escenario de Ciudad Vieja y cómo conmemoran el mes de diciembre en su plaza. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Los antiguos habitantes del país no tenían idea del diablo, aunque sí creían en los malos espíritus. El concepto del espíritu del mal fue importado de España en el siglo XVI, el cual desempeñó un papel importante. Los evangelizadores, con su dios católico, omnipotente y abstracto, traían también un enorme diablo devastador y poderoso. Sin embargo, el concepto cobró otro significado. El diablo en las loas, o sea en los montajes escénicos populares que se presentan el día de la Inmaculada Concepción, aunque sea el más representado, tiene alto grado de comicidad. El diablo se convierte en un personaje gracioso y el más querido por el pueblo, hasta el extremo que una loa con diablo es éxito seguro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó Terminen aquí las noticias, pero recuerde que los temas importantes no acaban acá, puede quedarse en Guatevisión para participar en Sin Filtro. Así es, hágalo, por favor, es importante que su opinión aparezca en la pantalla. Deseamos una excelente noche, regresamos mañana a 9 en punto con la información. Puede sumarse a la plática de Sin Filtro de esta noche, utilizando el hashtag o etiqueta SFJuntaFallida. Con permiso, descansa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!